y aquí estamos justo a la entrada de la circunvalación de asoa hay que decir que esta es la gran obra que hasta ahora ha anunciado el gobierno no sé si muchos quieran ver como un mal augurio el hecho de que a escasas horas de que se inaugurara un autobús se deslizó justo antes del presidente dar su discurso de inauguración nosotros vamos a ver esta autopista la vamos a conducir vamos a detectar digamos fisuras errores en fin así que acompáñanos en esta travesía a conocer la nueva circunvalación de asoa aquí voy ya arranque ya usted puede digamos imaginar los letreros que se hacen bueno están en todo el país casi pero bueno no rebase aquí voy voy en la pista señores vamos a un poquito de historia porque por historia reciente porque la confección la construcción de esta autopista tiene mucho del juego de poder a lo que voy pedernales es una región o el sur más bien que ha estado haciendo turno para ser explotada en cuanto al turismo desde hace mucho tiempo yo diría que no es casualidad que venga al poder luis abinader una su familia tiene inversiones hoteleras en el sur y era algo digamos previsible ahora ustedes saben que aquí ha existido hasta hace poco un único polo que es el de punta cana que sé que se levanta ya cuando viene de caída a puerto plata sé que a mucha gente joven le asombra escuchar que puerto plata era un polo turístico de hecho era el más importante de nuestro país pero incluso en punta cana en el este tenemos internamente una competencia feroz porque hay otro polo que también está aguardando turno para digamos para explotar que es punta acá cap cana más bien cap cana que depende del aeropuerto de punta cana y por eso el gran enfrentamiento entre la familia jazuri y la familia o el clan rainieri como le decimos de cariño ahora bien digo todo esto porque el desarrollo del sur la construcción de esta autopista que pretende emular la conexión que se da con punta cana aunque siendo honestos hay que decir que esta esta que estoy transitando ahora es por la milla muy inferior a la de punta cana eso eso no se lo mando decir con nadie pero bueno el punto es que el desarrollo del sur contó con el consenso el consenso de la familia rainieri que tenía que ser tomada en cuenta para que se diera este paso sí o sí y qué bueno que se pusieron de acuerdo porque al final del día esa familia también ha aportado mucho al turismo aunque ojo con algo yo nunca estuvo de acuerdo y lo digo ya cuando uno adquiere conciencia de que república dominicana se abocará simple y llanamente a una economía que dependiese del sector servicio y en este caso que dependiese del turismo como tal más siendo nosotros un país agrícola que ahora más que nunca tiene digamos tanto que aportar en el resto del mundo con nuestras agro exportaciones pero bueno estamos en el turismo lo lo prudente lo pragmático es que se desarrollen varios varios polos señores no solo uno varios polos y en eso estamos con el sur pero como dije juego de poder y no es casual que tengamos a un presidente que de este paso que al mismo tiempo sea que venga de una familia que tiene inversiones en ese sur así de simple pero bueno entonces se da el paso y ya estamos acá tenemos esto pero en la sección de puntos positivos y negativos de la circunvalación pues ya usted va a escuchar digamos todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia transitando por esta vía que ya me estoy dando cuenta de cuáles son sus puntos negativos mientras la voy conduciendo viene para acá escuché reportes negativos pero yo viene quise venir para que nadie me lo contará y externar esta experiencia con usted y hoy es lo primero que le voy a decir si en semana santa que está a la vuelta de la esquina usted tiene que venir al sur y va a tomar esta esta autovía maneje con mucho cuidado porque aquí es solamente un carril de que tiene en un sentido y un carril en el otro o sea aquí no hay no hay no hay holgura no hay holgura para rebase esto es uno de ida uno de vuelta así como dicen los gringos me gusta que hay parte hay parte del paisaje que es vistosa y eso es bueno porque cuando uno tiene que hacer un trayecto de largo uno digamos que lo lúdico de esta experiencia es disfrutar disfrutar el paisaje y hay tramos en los cuales realmente el paisaje está muy interesante vámonos ahora señores en el próximo segmento con lo bueno y lo malo de la carretera tras esta experiencia primeriza dicen por ahí que la primera impresión es la que cuenta porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión así que continuamos lo bueno y lo malo de la circunvalación de asua lo bueno es que es una vía que era necesaria si hablamos de desarrollar económicamente otro polo del país en este caso el circuito en varaona san juan y pedernales porque inicialmente se habla del turismo pero tenemos que tomar en cuenta que cuando se conecta a un punto del país con otro no sólo se beneficia el sector primario en este caso el turismo sino que al menos en teoría se benefician productores agrícolas y se benefician por ejemplo personas que tienen emprendimientos puntuales que ahora se verán beneficiados por un flujo mayor no sólo de turistas sino también de gente de su propio país digamos que a grandes rasgos eso es lo bueno de la circunvalación de asua ahora voy inmediatamente con lo malo hemos consultado con varias personas acá y lo primero que nos dicen por ejemplo precisamente es el tema que les plantea de la entrada que usted entra tiene un murito de contención metálico y luego está un ligero precipicio hay que entrar con cuidado señores con mucho cuidado lo segundo es que ya nos informan que no sólo fue el accidente del autobús que se deslizó en plena vía el mismo día que el presidente iba a dar el discurso hasta ahora van cuatro accidente solamente cuatro accidentes el otro es que hay malestar en la zona no por la construcción en sí sino porque hay un pequeño gran detalle que no se tomó en cuenta a mi lado derecho está digamos hay fincas hay terreno los terrenos que pertenecen a productores agricultores locales que adivinen que se están quejando porque les han dejado el tramo que se corresponde a su lado sin entrada y salida o sea que literalmente hablando a este segundo ellos no van a poder sacar su producto o sea no van a poder sacarlo por mientras tampoco porque no tienen vía de acceso aparentemente en la en la construcción de la carretera ese tema se obvió vamos a ver ahora lo cierto es que ellos tienen protestas programadas inmediatamente después del discurso del presidente este 27 de febrero probablemente este reportaje saldrá después de pero tenían protestas programadas para inmediatamente se dé el discurso del presidente protestando porque los han dejado sin entrada y salida lo cual significa entonces que su producción su actual producción corre peligro corre riesgo señores eso es digamos ah bueno otra cosa que están protestando es que están ya demandando que en algún tramo la autopista sea ampliada para que no sea un solo carril de ida y un solo carril de vuelta repito hay gente que está aclamando ya para que esta autopista sea ampliada acá por ejemplo vemos un tramo que estaba al lío vemos otro de aquel lado no sabemos ignoramos qué rayos piensa hacer el ministro de obras públicas de la igna ascensión con esos tramos sabrá él luego a lo mejor no sabe en fin esto es lo bueno y lo malo puntualmente de la autopista circunvalación que por cierto hay quienes no la tipifican como tal porque dicen que sí o sí una circunvalación tiene que tener tiene que tener digamos dos carriles en un sentido y dos carriles en el otro al menos y tiene que tener sí o sí un muro de contención en el centro y no sólo la típica doble raya amarilla